En este vídeo voy a compartir con vosotros este modelo de la casa Víctorinó, que a mí especialmente me gusta mucho, es el modelo Forester. Yo creo que es un modelo que le gusta a muchos compañeros, porque la verdad es que es una navaja muy equilibrada. Comentar que esta tiene las cachas en madera, aunque también las encontramos con el formato con las cachas habituales en plástico negro. Si fijáis, la verdad es que gana mucho, por lo menos para mí, gana más en madera. Hay dos modelos de la Forester, en concreto tenemos este, el modelo de apertura normal, y también tenemos este modelo, que es el Forester One Hand, de apertura a una sola mano. Vamos a ir viéndola, a ver qué os parece. Yo os digo que es una navaja muy sencilla, muy simple, pero que... En primer lugar tenemos la hoja de corte principal. En el caso de la One Hand nos encontramos con que la hoja es de filo mixto. Este tiene el filo liso. Con respecto a los complementos, pues tenemos... Vamos a aterrarlo, tiene el bloqueo lateral, como ya es habitual y ya hemos visto en otras navajas similares. Tenemos el... Abre latas. Destornillador bloqueable. Con el abre botellas. El bloqueo es en línea, en línea, en línea de bloc. Cerramos. Y la sierra típica de estas... De este modelo de navajas, ¿no? En el caso de la One Hand Pues también nos encontramos con el abre latas. El destornillador bloqueable, como veis tiene todavía... También en línea. Y la sierra. Ambas traen... El sacacorcho. Y bueno, pues yo en concreto este modelo Pues me recuerda poderosamente a la New Soldier Pero... Con el sacacorcho. De hecho ahora voy a hacer un pequeño experimento A ver si sale Que va a consistir en cambiarle las cachas A esta... A esta Forester One Hand Por las de una New Soldier 10 que pude conseguir Vamos a ver si sale bien la cosa Bueno, a la hora de desmontar las cachas Ya sabemos que tenemos dos sistemas Uno con... O bien utilizando una... Un destornillador de precisión O bien con una navaja y teniendo mucho cuidado En este caso vamos a utilizar esta navaja La famosa navaja china De la revisión Que bueno, pues que me ha habido gente Que me ha dicho Bueno, pero como puedes comparar Una Victorinos con una navaja china Bueno, pues... En fin Si... Si estas cosas están paradas Para que la gente De alguna manera se informe Ya os digo Yo no critico Quien se compre una navaja china O... O que se la compre suiza Lo que no me parece Normal Es que haya gente Que se dedique a vender Este tipo de navajas Que son... Bueno, más económicas También son... Es cierto que son de menos calidad A precios de navajas más caras Entonces pues... Se aprovechan Y entonces pues la idea Es un poco difundir Y que la gente pues más o menos sepa Lo que va a comprar ¿No? Ya después cada uno que decida Bueno, vamos con aquí La metemos con cuidado Siempre con cuidado Y ahora pues Para no... Fastidiar mucho la cacha Siempre metemos el canto La parte más... ¿Vale? Y también tenemos que tener cuidado De no cortarnos Que yo sé de alguno Que ya... Aquí por ejemplo Un servidor ya se ha pegado Más de un tajo Haciendo... Este tipo Ahora... Ya está... Me ha saltado Bueno, esta ha salido bien A ver si ahora esta sale bien también Habéis salido demasiado bien una Bueno Vamos metiendo con cuidado Siempre con el canto ¿Vale? Vamos haciendo palanca con cuidado Ahí está, salto Y ahora salto Bueno, como veis La primera vez que he cambiado Una cacha a una navaja Quedan unos pequeños arañacillos Pero bueno No pasa nada Entran a presión Y... Ya tenemos una navaja Que bueno Pues tiene ya otro toque A mí personalmente Aunque el rojo no me disgusta Pero este verde Me gusta más Entonces pues fijaos Esto parece A primera vista Parece una New Soldier Pero amigos Aquí está el sacacorcha Y aquí las tenemos Ya es un poco Como todo Yo personalmente Prefiero La hoja Digamos Clásica Con el filo Normal Pero ya os digo Que hay gente Que prefiere Este tipo de Hojas ¿No? A las de apertura Fácil Y... Y con filo Mixto Aún así Son dos buenas Son dos buenas navajas Que Realmente Creo que son Muy Muy recomendables Sobre todo Porque no están Sobrecargadas De utensilios Y... Y ya os digo En el caso Por ejemplo De la madera Fijaos El toque que tiene Las cachas de madera Son en nogal Y... Y bueno Pues no hay Una navaja igual ¿Vale? Lo dicho amigos Espero que esta Esta Pequeña revisión Os haya sido De utilidad Y si es así Pues nos vemos En el próximo vídeo Un saludo